¿Qué rollo, AmiGamers? ¿Cómo están? Espero que muy bien, muy preparados porque tenemos un programa increíble el día de hoy. Para la gente despistada, yo soy Jessica Burman y estoy muy bien acompañada por... El Chicken in the House, my friends. Y hoy, de verdad, como dice Jess, estamos muy contentos porque hoy no, pero mañana es un día muy especial. Es el día para decirle felicidades a todas las... Mamás. Madrecita linda, madrecita adorada, yo te quiero con toda mi alma. Tú me recuerdas un poema del que ya no me acuerdo y una canción que nunca existió. Así es, y el día de hoy vamos a tener un programa lleno, lleno de cosas que podemos hacer con nuestras mamás. ¿Qué les podemos regalar? De todo, de todo aquí. Así que, amigo, amiga, si tú estás ahí sentado en tu sillón... Y sabes que el festival de la mamá va a ser una auténtica porquería porque vas a malbailar, vas a malcantar y vas a obligar a tu mamá que vaya y se siente ahí y te tome video por dos horas, hazle un favor y dile... Mi mamá ya es esa. Pues es que... Como la mamá de... 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 Georgina Rush... Georgina Rush... ¡Esa! La de Mean Girls, pues... Si tú y Georgina nos estás viendo, pues saludos también, ¿verdad? Oye, pues lo que quise decir, ¿verdad? Es que si tu mamá va a ir a soplarse a tu festival del 10 de mayo o ya se lo sopló ayer porque muchos lo hacen el viernes, hazle un favor, dile que venga, que se siente contigo la próxima media hora porque se la va a pasar bien, le vamos a dar algo más bonito y que sea como tu regalo del 10 de mayo, ¿no? Ese ahí mal... malbailable que luego hacen ahí, ¿no? Tú eres el árbol siempre. Yo tengo una cosa, mira, yo bailo una cosa... Ay, con todo, ¿vienes oye? A ver, échate un pasito tú así de los que te echabas en el festival. Ya vimos quién era el árbol 4 en esos festivales, muchachos, aquí la tenemos, pero bonita sí eres. Oye, pero las mamás siempre han estado con nosotros desde que éramos geeks, bebés, y la verdad yo recuerdo... Bueno, normalmente las mamás han estado con nosotros desde que nacemos. Bueno, pero geeks, geeks, cuando uno veía de que tus caricaturas, cuando jugabas juegos así de chiquito y hasta se unían, mi mamá se unía conmigo cuando jugábamos Mario Party o Mario Kart o Rock Band también teníamos, entonces ella, pues, que se ponía ahí con la guitarra y todo, o sea, era buenaza. Hay mamás más geeks que otras, pero bueno, no importa, muchachos, aquí de lo que se trata es que le hagamos un homenaje a todas las mamás del mundo mundial, chavos. Y de eso se va a tratar hoy Game Central. ¿Te parece o no te parece? Así es, y vamos a empezar con unas sugerencias de regalos muy buenos para las mamás. Ah, o sea, ya no está bien regalar planchas o... No, muy geek, muy geek. O sea, ya no puedo regalarle así una... ¡No! ¡Ni he dicho qué! Bueno, está bien, está bien. Nada, lo que vamos a decir de regalas. Regalos chidos para las mamás, me gusta, me gusta eso, me gusta eso. Mamás, felicidades. Amigos, además de que mañana se celebra el 10 de mayo, Otra fecha súper importante que se celebró esta semana fue el día de Star Wars, o como todos los geeks lo conocemos, May the 4th Be With You. Así que, por esta razón nos dimos a la tarea de realizar el top 5 de los mejores videojuegos de Star Wars. En el quinto lugar, y por el gran auge que han tenido últimamente los Mandalorians, tenemos el Shadows of the Empire, en donde te pones en los zapatos de Dash Render, un contrabandista que conoce a la perfección a Han Solo y a Lando Calrissian. Y al igual que ellos, sufre bastante por huir de uno de los cazarrecompensas y Mandalorians más famosos del universo de Star Wars. Efectivamente, nos referimos a Boba Fett. Este juego se estrenó por allá de 1996 para el Nintendo 64, y luego llegó para PC. Aunque ya tiene sus añitos este título, podemos decir que en materia de gráficas y jugabilidad, era bastante bueno. En el número 4, nos encontramos con Dark Forces. Este fue uno de los primeros títulos de Star Wars que se jugaba en primera persona. Y es uno de esos juegos en el que las gráficas pasan a segundo término, pues realmente la historia era la importante. En Dark Forces, juegas como Kyle Katarn, un joven mercenario que busca prevenir a toda costa que el Imperio complete la creación de un mortal Stormtrooper que pondría en peligro a toda la galaxia. Dark Forces se estrenó en 1995 para PlayStation, Macintosh y MS2. Llegamos así al tercer lugar, chavos, y nos encontramos con un juego que se convirtió en un clásico instantáneo, y que esta semana presentó nuevo contenido descargable. Nos referimos claramente a Star Wars Jedi Fallen Order, y en donde Kyle Kestis es el personaje principal que deberá hacer uso de todo su conocimiento como Jedi para evitar que Vader continúe con su malévolo plan de adueñarse de toda la galaxia. Lo increíblemente cool de este juego es que poco a poco puedes ir mejorando tu espada Lightsaber, hasta convertirla en una mortal arma para así derrotar a los más temibles enemigos del Imperio. Este título se estrenó el año pasado, y a muchos nos hubiera gustado verlo, aunque sea nominado en los Games Awards, ¿a poco no? Algo que, pues lamentablemente no pasó. En el segundo lugar de este top de los mejores juegos de Star Wars, nos encontramos con Rock Squadron 2, Rock Leader. Si lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, son los juegos de naves, y aún tienes por ahí tu Gamecube, entonces velo desempolvando porque Rock Leader te va a fascinar. Imagina poder pilotear una gran variedad de naves del universo de Star Wars, y revivir las batallas galácticas más memorables de la saga. Realmente es algo que te dejará con la boca abierta, pues tendrás la oportunidad de ser el verdadero héroe, y acabar de una vez por todas con el Imperio. Y en primer, primeritzimitzimitzimo lugar, chavos, de este top 5, no podía ser otro juego que Star Wars Knights of the Old Republic. Los estudios desarrolladores Pyoware y Obsidian, bajo el mando de Electronic Arts, se rifaron como los grandes, ¿a poco no? Pues es uno de los títulos que ofrecen una de las narrativas y experiencias más ambiciosas del universo de Star Wars. Se desarrolla miles de años antes de la saga de Luke Skywalker, y es justamente en esa época cuando los Caballeros Jedi se contaban por miles. Es por esta razón que nuestro primer lugar es Knights of the Old Republic, juego que se estrenó en 2003 para el Xbox clásico. Ok, 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 bueno, quiero decirte, mi querida Jess, que aquí tengo lo que le voy a regalar a mi mamá. ¿Un cactus? Bueno, pero a ver, este no le tienes que poner agua. Bueno, es flexible, para el estrés. Y luego dicen, a la mamá no le andes regalando que la plancha, que el tostador, que el burro, o sea, no le regales eso, porque pues no, no se trata de eso, ya estamos en otros tiempos, muchachos. Entonces dije, una plantita, una cosa chida, es un cactus, este no le echas agua, está ahí en la casa, ¿regalazo o no regalazo? ¿Crees que me lo valore o que no me lo valore? Creo que está padre eso de cambiar las flores por un cactus y no tienes que cuidarlo tanto. Está bien, entonces yo ya la hice, así que ya me voy, gracias, el programa es tuyo, ya tengo mi regalo para mi mamá. Pero faltan ellos, capaz que ellos tienen otras ideas, o no tienen ideas, de qué regalarles a las mamás, chiquen. Solo por eso volví, pero bueno, ok, está bien, está bien, está bien. Tú regálale tu cactus. Ah, bueno, hay que... Aunque ya le dijiste, seguro te está viendo y ya, ya, spoileada. Mamá de chiquen, lo siento. Bueno, entonces ya no le puedo dar el cactus. En este set tenemos, esto parece como una tienda, o sea, ¿qué quieres escoger aquí? Sí, pero mira, yo el bebocho, mira, aquí hay un bebocho. Yo creo que yo, pues me voy a llevar un fuco. Mamá, te llevo un bebocho, ahí está, qué bonito. No, bueno, ya sé que voy a llevar el Nintendo Switch para ti. No, pero eso es para ti, sí, claro, no, no, no te pases. Bueno, a ver, ya vente que este es tu lado, ok, ya, ha. No, yo creo que hay muchos regalos geeks y muchos regalos cool que podamos darle a nuestras mamás, ¿no? Así es, y tenemos por ahí unos sugerencias para todos ustedes. Mi mamá es como mucho de joyería y toda esta cosa, entonces la verdad es que yo por ahí encontré unos regalitos bonitos para ella. Uno es un collar de un anillo que representa obviamente el anillo de Lord of the Rings, que la verdad ella es muy fan de esa saga. Y hay otro un poquito más genérico para las mamás que no son fans de Lord of the Rings, que bueno, es un collar como, hace cuenta como del encendido de las computadoras, pero está bien padre, o sea, la verdad... ¿Pero prende o qué? Sí, o sea, tiene como su lucecita y todo, entonces está como súper bonito y bien interesante. O sea, que estamos hablando de regalos más geeks, o sea, vamos a irnos sobre eso. Sí, totalmente geeks, para las mamás geeks. Bueno, yo pienso, vi el otro día, en una de estas tiendas que hay en internet, un infusor de té, porque las mamás son mucho de tomar té. Obvio, sí. Ah, bueno, pero imagínate un infusor de té, pero en vez de tener cualquier forma, tiene forma de la estrella de la muerte de Star Wars. ¡No! 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 Otra cosa podría ser, por ejemplo, hay una cosa que es un dispensador de huevos, pero fíjense, esto es para mamás tecnológicas, ¿eh? O sea, de pronto, tú estás así en el súper, levantas tu teléfono y ves cuántos huevos tiene tu dispensador en el refrigerador. ¡Oye, eso está buenísimo! Faltan cuatro o cinco y le... Yo siempre llego y digo, ¡ay, cuántos me faltan! Ya me olvidé. Así me pasa. Que nunca les falten a ustedes, muchachos, porque el desayuno es lo más importante del día. Amigos, iniciemos las Central News de la semana con uno de los anuncios más esperados por los fanáticos de Apex Legends. Como todos sabemos, Electronic Arts estaría por confirmar la temporada 5 para este Battle Royale. Esta noticia fue confirmada el pasado 5 de mayo con el tráiler de presentación de la nueva campeona llamada Loba. Y aunque aún desconocemos sus características, ya podemos echarle un ojo. Se espera que este personaje esté disponible el próximo 12 de mayo. Y les cuento que Riot Games también dio de qué hablar durante esta semana, pues la beta cerrada de su nuevo juego Valorant, que es de disparos en primera persona, ya está disponible en nuestra región. Para formar parte de esta beta cerrada, solo deberás contar con una cuenta de Twitch y una de Riot Games para después vincularlas y disfrutar de este periodo de prueba antes que nadie. Todos conocemos las hazañas de Tom Cruise como actor y doble de riesgo, pero pronto estará por sumar algo impensable para muchos actores, pues este será el primer actor en filmar fuera de este mundo. Así como lo escuchan, amigos, la NASA confirmó que Tom Cruise estará protagonizando una película que se rodará ni más ni menos que en la Estación Espacial Internacional que orbita el planeta. ¡Tomen eso, terraplanistas! Una de las noticias que sacudió al mundo gamer fue la filtración de algunas escenas del tan esperado Last of Us Parte 2. Pero estén tranquilos, Sony ya anunció que dio con los responsables de esta desafortunada filtración. Por cierto, si hay algún despistado por ahí, el pasado 6 de mayo se estrenó un nuevo tráiler de este título, así que aquí pueden ver un poco más. ¿Alguna vez se preguntaron en qué se habrá inspirado Akira Toriyama para crear el cabello de Goku? Pues esta singular pregunta ha sido contestada por el mismísimo Senseator y Yama en una entrevista. Comentó que puede que haya tomado algo de inspiración de Astro Boy al ser su manga favorito de la niñez. El ángulo de los cuernos y la parte plana de en medio de su cabeza luce similar, ¿no lo creen? Declaró el famoso Akira. Y una importantísima expansión está a punto de llegar al universo de Mortal Kombat 11. Este nuevo DLC va a incluir nuevo contenido como la tan esperada continuación al modo historia de este título. Un nuevo personaje que seguramente muchos de ustedes ya conocen, estoy hablando de Robocop. Y por si fuera poco, los Friendships, Friendships están de vuelta. Por lo que si te daba algo de remordimiento hacer fatalities a tus amigos, pues ya no vas a tener que sentir culpa, ¿verdad? Solo tendremos que esperar al 26 de mayo para tenerlo y llenarnos de Friendships. Hay cosas en la vida que uno nunca va a poder olvidar. Yo, por ejemplo, amigos, jamás podré olvidar el día que la señorita jugando Killer Instinct me hizo trampa. No es cierto, eso no es real. No, es real. ¿Qué es lo real entonces? Chiquen, tú me hiciste trampa y mucha gente lo sabe porque estábamos jugando Killer Instinct y no me dijo que él estaba jugando con una, o sea, con fuerza mayor. Y yo entonces estaba, yo no le hacía nada de daño. No es mi culpa que ella no se haya dado cuenta y entonces haya puesto que sus jugadores pegaran así y los míos pegaran así. Solo porque te ibas a las maquinitas y jugabas diario Killer Instinct. Ay, bueno, pero también es que es hacer trampa. O sea, hay de trampas a trampas, o sea, tú cuando te ardes me desconectas el control y apagas la consola, o sea, eso también no manchas, pues eso sí es un trampa a trampas. Es que eres muy malo, eres muy malo, malo. Pero no, yo sí llegué a hacer trampitas, por ejemplo, en The Sims lo hacía mucho porque había por ahí, no sé si ustedes que jugaban The Sims, había una clave en la cual creabas dinero, pero gracias. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, sí! Oye, es que estamos contando esto porque se acuerdan que ya hace algunas semanas mis amigos de Activision como que dijeron, a ver, ¿qué está pasando? Cacharon a gente haciendo trampa. Haciendo trampa y pues bajaron sus cuentas y pues bueno, esto fue en el modo de Warzone, The Call of Duty y pues la verdad se puso medio fuerte la cosa porque sí, por ahí hay algunos tramposillos. Es que, a ver, no hagan trampa, Manu, o sea, no sean de ese tipo de personas. Si ustedes juegan, bueno, o sea... ¡Hablen trampudos! Bueno, pues, si hacen que no los cachen, ¿de eso se trata, no? ¿o qué? Pues sí, pues sí, eso sí, pero hay otros trampositos, ¿no? Hay muchos trampositos y a todos ustedes trampositos les quiero decir algo. Para que dejen de hacer trampa, mejor quédense con cosas que sí están chidas. Si ustedes tienen PS Plus, PlayStation Plus, ahorita ya pueden jugar gratis, bueno, no gratis, pero con su membresía de PlayStation Plus, varios juegos increíbles. Está, por ejemplo, el Dirt Rally 2.0. ¿A ti te gustan los juegos de coches? Obvio, obvio. Mi Forza, buenísimo. Y aparte, soy bien buena. Ahí está bueno, pues el Dirt Rally es un poco igual, nada más que, acuérdense que los rallies son estos que van en el desierto y que van con la arena y que van en todo eso. Entonces, creo que son chidos, ¿no? Y hay otro, ¿no? Claro, está el Uncharted 4, my friends, que ese ya también lo pueden jugar ahí. Uncharted, que es una saga increíble de mi Nathan Drake y toda la banda, toda la bola, toda la palombilla, que a veces se lleva chido con su carnal, a veces no, a veces tienen que ayudarse, a veces no. O sea, es una cosa así. Y que viene live action, ¿no? Viene live action con mi Tom Holland. Ay, no, lo amo. Que hasta Antonio Banderas va a salir, pero también estamos ahí en suspenso. ¿Por qué? Pues porque se están retrasando. Lo que pasa es que acuérdense, muchachos, que muchas películas se están retrasando por el tema del COVID-19. Claro, y también para todos nuestros fans de DC, pues viene, pues, esta parte de Zack Snyder. ¡Qué bueno! Él ya quiere, sabemos que, pues, normalmente una filmación de una película pasa por el director, pero después pasa por editores. Ahora lo que quiere ser Snyder es, pues, que sea un director Scott de Justice League. Y, pues, queremos ver a ver cómo va a estar la cosa, ¿eh? Porque, la verdad, él asegura que va a estar muchísimo mejor que la original. ¿Y tú qué crees? A ver, así tú como que... La verdad, yo creo que Snyder tiene una visión muy buena y yo creo que si él dice que tiene que haber esta versión, tiene que haber esta versión. Pues le creemos, entonces. Oye, y hablando del universo cinematográfico de DC, ¿cuáles serían tus películas como, pues, favoritas? Yo sí tengo que volver a mencionar a mi Wonder Woman, que la verdad a mí me parece increíble lo que hicieron con Gal Gadot. Todo, todo, los gráficos, este, las grabaciones, las locaciones, todo, la verdad, me pareció increíble. Es una película que te puede hacer llorar, te hace reír, te hace enojarte, pasas por todas las emociones. Oye, ya hay cosas chafonas, ¿no? A mí el Batman contra Superman sí me pareció que lo resolvieron de una manera ya... ¡Marta! ¡Ay, no manchen! O sea, no se pudieron inventar una cosa más creativa, chavos. Pero bueno, hay de todo un poco. Aquaman, pues, medio me gustó, que también la pelea final se me hizo chafona. O sea, siento que hay, ahí van, ahí van. Aunque, digo, no es parte del universo cinematográfico, pero es como un spin-off, lo de Joker, me parece que es. Mira, como dice un querido amigo, me paro de pie. No, y con Joaquin Phoenix, la verdad es que no puede haber mejor decisión para un Joker que él. ¡Ah! Ha llegado el momento de despedirnos. No sin antes, muchachos, platicar con ustedes de algo que nos gusta. Bueno, de entrada, felicitar otra vez a todas las mamás, porque pues mañana es su día y entonces les queremos mandar harto beso y abrazo, ¿verdad? Así es, y ya les hemos platicado muchísimo todo lo que nosotros hemos hecho en nuestra cuarentena, pero también hay otras personas muy importantes en nuestras vidas que vemos día a diario que están haciendo cosas diferentes. ¿Nuestras mamás? ¡También! ¡Ah! No, no, estamos hablando de artistas, gente que está en la música, en la actuación y que de pronto han hecho cosas bien chidas y que seguramente a ustedes, mamás de los niños que nos ven, ¿verdad? Pues han suspirado dos que tres veces con esto. ¡Ay, pues es que a ver, ¿cómo quién? Para ver si yo suspiro también. Como Chris Hemsworth. Ay, ese toro. O sea, un toro. ¡Ay, su martillo! Así, con una... Pero no cuando trae panza chelera, ¿eh? ¡Ay! No, 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 no. Lo que pasa es que trae mi panza chelera, mi toro, no, no, no. Ahora está haciendo que su rutina es de ejercicios y entonces tienes a todas las mamás viendo y... ¿Como Bárbara de Regil? ¿Cómo hace Bárbara de Regil? ¡Sonríe! ¡Tú puedes! Y así, ¡ay, Dios! Están cansadas, son cansadas. O sea que ella está tomando las clases de Bárbara. Bien, es tu nueva diosa, tu nueva gurú. Sí, obvio, obvio. Yo la veo de a diario, once. ¡Ay, de once a diario! Bueno, pero también en el mundo de la música ha habido bandas que hacen pues como sus ondas en casa. Quédate en tu casa. Así es, de hecho Backstreet Boys lo empezó por ahí a implementar. Estuvo súper padre, se hizo súper viral porque subieron un video de... Pero cada uno en su casa y salió en sus hijos. Sí, ya tiene unas semanas de esto y se volvió muy viral pero la verdad es que nosotros nos acordamos con tanto amor y tanto cariño como si hubiese sido ayer, ¿o qué no? Así es. ¿Y sabes quién más? ¿Quién? Por ejemplo, mi compadre Elton John se aventó un concierto en su casa. O sea, tuvo a varios artistas. Imagínate, o sea, qué cool también, ¿no? Ahora poder ver esto. ¿Tú sabes de más? La verdad es que esta cuarentena nos ha hecho volar nuestra imaginación. Alex Intek también tuvo hace unas semanas. Ya en el rollo más local, ¿verdad? Ya en el rollo más local. Yo siempre hablando de local. Sí, sí, sí. Oye, yo así Elton John, oye, es Alex Intek también. No, pero bien. Toma de dirigirla. O sea, sí, duele el amor. O sea, está bien, está bien. Pero hizo su concierto. O sea, ya mucha gente está empezando a hacer esto, empezando a volar su imaginación de cómo puede llegar, hacer llegar su producto por medio digital. Chris Martin, el de Coldplay. También, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, hay muchos que lo han hecho. Mis amigos de Metallica que, por ejemplo, lo hicieron diferente, pero también hay mis amigos. Ay, sí. ¿Qué ha pasado, compadre? ¿Cómo están? Oye, mándale saludos. Saludos. Igual un día los invitamos. Si vengan, igual estaría chido que vinieran, ¿verdad? Oye, y la OMS también ya está recomendando, obviamente, que nos pongamos a jugar Just Dance 2020, porque la verdad, pues de ahí salen los buenos pasos. A ver. Si uno que ahorita está acostado en sus camas y bla, 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 pues mejor hay que pararnos y imagínate. ¿Te parece si despedimos este programa haciendo unos pasos de Just Dance? Yo te voy a seguir. Ay, a mí. Pues tú eres la que toma las clases con Bárbara de Rejil. ¿Qué quieres? Ok, a ver, bueno. Ok. Primero nos despedimos. ¿Usted quién es? Yo soy Jessica Bullman para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy el Chiquen. Muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades a las mamás. Y nos despedimos con Just Dance by Jessica Bullman. Y yo soy el que le... Y esto fue Game Central. Ok, va. Cinco. No rompas más. Mi pobre corazón. Estás pegando justo, ¿entiendes? ¡Ya te perdiste! Ah, pues es que me fui con la emoción. A todos.